Mónica tiene una amiga, una vieja amiga del colegio. Su amiga tiene un problema, un gran problema. ¿Ayudará Mónica a su amiga? Primero veremos parte del clip con subtítulos. Después aprenderemos el vocabulario y las expresiones importantes. Finalmente veremos el vídeo sin subtítulos. Entenderéis casi todo al final del vídeo. Mónica es una mujer joven que vive en la ciudad de Nueva York. Ella es chef y le encanta cocinar. Ella tiene cinco amigos cercanos. Está Phoebe, que toca la guitarra y canta. Chandler, que siempre hace chistes. Joey, un actor que adora la comida. Y Ross, el hermano mayor de Mónica, que ama los fósiles y los dinosaurios. A todos ellos les encanta reunirse y tomar café en un lugar llamado Central Park. Un día todos están sentados en Central Park. Los amigos de Mónica la molestan. ¿Tienes una cita esta noche, Mónica? Le preguntan. Mónica se sonroja. No es una cita. Todos se ríen. Ross se ve triste. Su esposa lo dejó por otra mujer. Dice, me siento solo. Joey y Chandler intentan hacerlo reír. Encontrarás a alguien, dice Joey, mientras le da a Ross una palmada en la espalda. De repente, un sonido de sorpresa llena el café. Una joven con un vestido de novia mojado entra. Todos miran. Es Rachel, la amiga de la escuela de Mónica. Mónica se levanta y la abraza. ¿Qué pasó? Pregunta. Rachel suspira. No me casé. Huí. No lo amo. Mónica siente pena por ella. Quédate conmigo, dice Mónica. Rachel sonríe y la agradece. Chandler y Joey deciden ayudar a Ross. Pasan el tiempo construyendo sillas y una mesa para la casa de Ross. Es divertido porque cometen errores. La mesa se ve extraña. Mónica tiene una cena con un hombre llamado Paul. Paul le cuenta una triste historia sobre su pasado. Mónica siente lástima por él. Pero luego descubre que Paul no estaba diciendo la verdad. Él miente para tener citas, le dice un compañero de trabajo a Mónica. Mónica no está contenta con Paul. Rachel se siente perdida en la gran ciudad. Intenta encontrar trabajo, pero es difícil. Mira sus tarjetas de crédito y compra botas nuevas. Pero ella sabe que debe cambiar. Con la ayuda de Mónica, Rachel dice, Seré fuerte. Corta sus tarjetas de crédito. Todos aplauden. Ross y Rachel hablan de madrugada. Ross es tímido. Me gustabas en la escuela, admite él. Mónica es una mujer joven que vive en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de significa in the city of. Un ejemplo es, vivo en la ciudad de Madrid. Mónica es una mujer joven que vive en la ciudad de Nueva York. Ella es chef y le encanta cocinar. Ella es chef y le encanta cocinar. Le encanta significa she loves it. Por ejemplo, le encanta aprender español con FluentU. Ella es chef y le encanta cocinar. Ella tiene cinco amigos cercanos. Ella tiene cinco amigos cercanos. Cercanos significa close o nearby. Un ejemplo es, no tengo muchos parientes cercanos porque mis padres son hijos únicos los dos. Ella tiene cinco amigos cercanos. Está Phoebe, que toca la guitarra y canta. Está Phoebe, que toca la guitarra y canta. Toca viene de tocar, to touch. Y guitarra significa guitar. Si hablas de instrumentos, tocar significa to play. Por ejemplo, ella toca la guitarra en la ciudad de Nueva York. Está Phoebe, que toca la guitarra y canta. Chandler, que siempre hace chistes. Chandler, que siempre hace chistes. Hace viene de hacer, to make. Y chistes significa jokes. Por ejemplo, siempre empieza a hacer chistes cuando se siente incómoda. Chandler, que siempre hace chistes. Joey, un actor que adora la comida. Joey, un actor que adora la comida. Adora significa he loves. Un ejemplo sería, ella adora tocar la guitarra en la cafetería. Joey, un actor que adora la comida. Y Ross, el hermano mayor de Mónica. Y Ross, el hermano mayor de Mónica. Un ejemplo es, el hermano mayor de Mónica está enamorado de su mejor amiga. Y Ross, el hermano mayor de Mónica, que ama los fósiles y los dinosaurios. Que ama los fósiles y los dinosaurios. Ama viene de amar, to love. Amar es más fuerte que encantar. Por ejemplo, mi hermana ama tanto la ciudad de Miami que se ha mudado ahí. Que ama los fósiles y los dinosaurios. A todos ellos les encanta reunirse y tomar café en un lugar llamado Central Perk. A todos ellos les encanta reunirse y tomar café en un lugar llamado Central Perk. Reunirse significa, nos vamos a reunir en el parque para celebrar el divorcio de Ross. Un ejemplo es, ellos siempre están sentados en los mismos sillones en la cafetería. Un día, todos están sentados en Central Perk. Los amigos de Mónica la molestan. Los amigos de Mónica la molestan. Molestan viene de molestar. Molestar y to molest son falsos amigos. Molestar significa to annoy o to bother. Por ejemplo, a mi padre le molesta que toque la batería tan alto. Los amigos de Mónica la molestan. ¿Tienes una cita esta noche, Mónica? Le preguntan. ¿Tienes una cita esta noche, Mónica? Le preguntan. Un ejemplo es, no tengo nada que hacer esta noche. ¿Tienes una cita esta noche, Mónica? Le preguntan. Mónica se sonroja. Sonroja viene de roja, red. Sonrojarse significa to blush. Por ejemplo, cuando le dije que me encantaba su vestido, se sonrojó. Mónica se sonroja. No es una cita. No es una cita. Una cita significa muchas cosas. Como por ejemplo, quote. Pero aquí, ¿qué significa? Let's look at some examples to understand it better. Tengo que ir a trabajar, pero podrías darme tu teléfono y si quieres podríamos tener una cita real un día. En los subtítulos vemos que cita significa date, como en el vídeo de Friends. Sin embargo, en este otro vídeo... ¿Tienen cita? No, tratamos de encontrar a alguien. Cita significa appointment. Veamos otro ejemplo. Creía que tenía una cita con su nuevo becario. Por cierto, esta aplicación es FluentU. Puedes aprender español con vídeos auténticos, como escenas de películas, clips de series de televisión, charlas TED y vídeos de música. FluentU tiene miles de vídeos con subtítulos profesionales. O sea que siempre podéis ver las definiciones correctas en contexto. Además de ejemplos de hablantes nativos usando el vocabulario. FluentU also creates personalized quizzes and speaking questions to make sure you remember everything you learned. Try it now for free. Get a free two-week trial using the link in the description below. No es una cita. Todos se ríen. Se ríen. Un ejemplo es Mis amigos y yo nos reímos mucho cuando estamos haciendo chistes. Todos se ríen. Ross se ve triste. Ross se ve triste. Se ve significa looks or seems. Por ejemplo, el cielo se ve muy azul hoy. Ross se ve triste. Su esposa lo dejó por otra mujer. Su esposa lo dejó por otra mujer. Dejó viene de dejar, to leave. Por ejemplo, mi hermano mayor dejó a su novia en su tercera cita. Su esposa lo dejó por otra mujer. Dice, me siento solo. Dice, me siento solo. Me siento viene de sentir, to feel. Por ejemplo, me siento inútil cuando no tengo nada que hacer. Dice, me siento solo. Joey y Chandler intentan hacerlo reír. Joey y Chandler intentan hacerlo reír. Un ejemplo es Ellos intentan aprender español y gracias a FluentU lo consiguen. Y otro ejemplo sería Ellos intentan llegar a tiempo, pero el tráfico es muy malo. ¿Intentas aprender vocabulario español? Necesitas nuestro PDF gratis. Check it out. It gives you easy access to all the vocabulary that we have learned today, so you can study it whenever. Just click the link in the description below. Joey y Chandler intentan hacerlo reír. Encontrarás a alguien, dice Joey. Encontrarás a alguien, dice Joey. Un ejemplo es, esta noche encontrarás lo que estás buscando. Encontrarás a alguien, dice Joey, mientras le da a Ross una palmada en la espalda. Mientras significa while o ass. Por ejemplo, mientras Mónica cocina, Phoebe escucha música. Mientras le da a Ross una palmada en la espalda. De repente, un sonido de sorpresa llena el café. De repente, un sonido de sorpresa llena el café. De repente. Un ejemplo es, de repente empezó a llover. De repente, un sonido de sorpresa llena el café. Una joven con un vestido de novia mojado entra. Una joven con un vestido de novia mojado entra. Un ejemplo es, de repente se puso a llover y ahora todo está mojado. Una joven con un vestido de novia mojado entra. Todos miran. Todos, aquí significa everyone. Un ejemplo sería, ya están todos sentados. Otro ejemplo sería, suscribíos todos al canal. Subscribe and don't miss any of our upcoming videos. Like, aprende español con telenovelas. Floricienta. Todos miran. Es Rachel, la amiga de la escuela de Mónica. Es Rachel, la amiga de la escuela de Mónica. Un ejemplo es, es mi recuerdo favorito de esa época. Es Rachel, la amiga de la escuela de Mónica. Mónica se levanta y la abraza. Mónica se levanta y la abraza. Se levanta viene de levantarse, to get up o to stand up. Un ejemplo es, Chandler se levanta mucho de su asiento porque no le gusta estar sentado. Mónica se levanta y la abraza. Un ejemplo es, no entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta. Rachel suspira. Suspira significa, she saw it. Un ejemplo sería, ella siempre suspira después de quitarse los tacones. Rachel suspira. No me casé, huí, no lo amo. No me casé, huí, no lo amo. Huí viene de huir, to run away o to escape. Un ejemplo sería, huí de la lluvia porque no quería mojarme. No me casé, huí, no lo amo. Mónica siente pena por ella. Mónica siente pena por ella. Siente viene de sentir, to feel. Y pena significa pity o sadness. Sentir pena significa to feel sorry o to feel pity. Un ejemplo es, siento pena por él porque perdió su trabajo. Si te gusta este vídeo, te encantará este vídeo de Jane la Virgen. Mónica siente pena por ella. Quédate conmigo, dice Mónica. Quédate conmigo, dice Mónica. Quédate viene de quedar, to stay. Por ejemplo, quédate a cenar aquí, que hay mucha comida. Quédate conmigo, dice Mónica. Rachel sonríe y la agradece. Rachel sonríe y le agradece. Agradece viene de agradecer, to thank or to appreciate. Un ejemplo es, no sabe cuánto agradece su ayuda. Rachel sonríe y la agradece. Chandler y Joey deciden ayudar a Ross. Chandler y Joey deciden ayudar a Ross. Un ejemplo es, FluentU te ayuda a aprender con sus vídeos auténticos. Chandler y Joey deciden ayudar a Ross. Pasan el tiempo construyendo sillas y una mesa para la casa de Ross. Construyendo viene de construir, to build. Por ejemplo, estoy construyendo una casa. Pasan el tiempo construyendo sillas y una mesa para la casa de Ross. Es divertido porque cometen errores. Es divertido porque cometen errores. Porque significa porque, por ejemplo, estoy feliz porque es viernes. Es divertido porque cometen errores. La mesa se ve extraña. La mesa se ve extraña. Extraña significa strange o weird. Por ejemplo, esa es una idea muy extraña. La mesa se ve extraña. Mónica tiene una cena con un hombre llamado Paul. Mónica tiene una cena con un hombre llamado Paul. Un ejemplo es, Ella tiene una cena con sus amigos esta noche. Mónica tiene una cena con un hombre llamado Paul. Paul le cuenta una triste historia sobre su pasado. Paul le cuenta una triste historia sobre su pasado. Le cuenta viene de contar, to tell. Por ejemplo, en cuanto me reúno con mis amigas, les cuento todo el cotilleo. Ve más videos como este en Fluent U. Como finding out who the father of Rachel's baby is or comparing parenting styles with two and a half men. Paul le cuenta una triste historia sobre su pasado. Mónica siente lástima por él. Mónica siente lástima por él. Siente lástima es similar a siente pena. Un sinónimo es dar pena. Por ejemplo, me da pena verte tan triste. Mónica siente lástima por él. Pero luego descubre que Paul no estaba diciendo la verdad. Pero luego descubre que Paul no estaba diciendo la verdad. Descubre viene de descubrir, to discover o to find out. Un ejemplo es, si descubres algún restaurante guay, dímelo. Pero luego descubre que Paul no estaba diciendo la verdad. Él miente para tener citas. Le dice un compañero de trabajo a Mónica. Él miente para tener citas. Le dice un compañero de trabajo a Mónica. Miente significa lies. Un ejemplo sería, él siempre miente cuando está nervioso. Él miente para tener citas. Le dice un compañero de trabajo a Mónica. Mónica no está contenta con Paul. Mónica no está contenta con Paul. Un ejemplo es, Rachel no está muy contenta con su vida. Mónica no está contenta con Paul. Rachel se siente perdida en la gran ciudad. Rachel se siente perdida en la gran ciudad. Un ejemplo es, estoy bastante perdida en esta asignatura. Rachel se siente perdida en la gran ciudad. Intenta encontrar trabajo, pero es difícil. Intenta encontrar trabajo, pero es difícil. Un ejemplo es, intenta encontrar la solución al problema. Intenta encontrar trabajo, pero es difícil. Mira sus tarjetas de crédito y compra botas nuevas. Mira sus tarjetas de crédito y compra botas nuevas. Un ejemplo es, tengo que encontrar mi cartera o cancelar mi tarjeta de crédito. Si te gusta este video, te encantará este video de Friends, where the guys and the girls compete over who gets the apartment. Mira sus tarjetas de crédito y compra botas nuevas. Pero ella sabe que debe cambiar. Pero ella sabe que debe cambiar. Con la ayuda de Mónica, Rachel dice, seré fuerte. Por ejemplo, de verdad no necesito ayuda, pero lo agradezco. Con la ayuda de Mónica, Rachel dice, seré fuerte. Corta sus tarjetas de crédito. Corta sus tarjetas de crédito. Corta vienen de cortar, to cut. Por ejemplo, mi hermana pequeña se corta el pelo ella misma. Corta sus tarjetas de crédito. Todos aplauden. Todos aplauden. Aplauden viene de aplaudir, to clap. Por ejemplo, las fans siempre aplauden después de un concierto. Todos aplauden. Ross y Rachel hablan de madrugada. Ross y Rachel hablan de madrugada. De madrugada es entre medianoche, midnight, y las 6 de la mañana, 6 AM. Por ejemplo, es una fiesta que empieza de madrugada. Ross y Rachel hablan de madrugada. Ross es tímido. Tímido significa shy. Por ejemplo, si eres tímido, aprender usando FluentU es para ti. Ross es tímido. Me gustabas en la escuela, admite él. Me gustabas en la escuela, admite él. Me gustabas significa I used to like you. Por ejemplo, me gustabas mucho antes de pedirte una cita. Me gustabas en la escuela, admite él. Rachel se ve sorprendida. Rachel se ve sorprendida. Un ejemplo es, la actriz parecía sorprendida por el volumen de los aplausos. Rachel se ve sorprendida. Lo recuerdo, susurra ella. Recuerdo viene de recordar, to remember. Por ejemplo, todavía recuerdo el día que estuvimos hablando hasta la madrugada. Lo recuerdo, susurra ella. Ross sonríe. Ross sonríe. Un ejemplo es, siempre sonríe con la boca abierta en las fotos. Ross sonríe. ¿Podemos salir alguna vez? Pregunta Ross. ¿Podemos salir alguna vez? Pregunta Ross. Salir románticamente significa to go out. Por ejemplo, sé mi novia. Quiero salir contigo. ¿Podemos salir alguna vez? Pregunta Ross. Rachel asiente. Sí, Rachel asiente. Sí, asiente viene de asentir, to nod. Por ejemplo, asintió la cabeza para dar su aprobación. Rachel asiente. Sí, al día siguiente todos se ven en Central Perk. Se ven en significa they meet at o they see each other at, similar a reunirse. Por ejemplo, nos vemos en el cine. Al día siguiente todos se ven en Central Perk. Rachel lleva un nuevo uniforme. Rachel lleva un nuevo uniforme. Lleva significa to wear. Por ejemplo, ella siempre lleva los mismos zapatos. Rachel lleva un nuevo uniforme. Es la nueva camarera. Es la nueva camarera. Un ejemplo es la camarera nos trajo el menú. Es la nueva camarera. Todos piden café y ríen juntos. Todos piden café y ríen juntos. Piden significa to ask for o to order. Por ejemplo, te voy a pedir que lleves el postre a la cena. Todos piden café y ríen juntos. La vida en Nueva York es mejor con amigos. La vida en Nueva York es mejor con amigos. Un ejemplo es siempre me piden que traiga el mejor vino a las fiestas. Y otro es la mejor forma de aprender un idioma es con vídeos de hablantes nativos, como en FluentU. Mónica es una mujer joven que vive en la ciudad de Nueva York. Ella es chef y le encanta cocinar. Ella tiene cinco amigos cercanos. Está Phoebe, que toca la guitarra y canta. Chandler, que siempre hace chistes. Joey, un actor que adora la comida. Y Ross, el hermano mayor de Mónica, que ama los fósiles y los dinosaurios. A todos ellos les encanta reunirse y tomar café en un lugar llamado Central Perk. Un día, todos están sentados en Central Perk. Los amigos de Mónica la molestan. ¿Tienes una cita esta noche, Mónica? Le preguntan. Mónica se sonroja. No es una cita. Todos se ríen. Ross se ve triste. Su esposa lo dejó por otra mujer. Dice, me siento solo. Joey y Chandler intentan hacerlo reír. Encontrarás a alguien, dice Joey, mientras le da a Ross una palmada en la espalda. De repente, un sonido de sorpresa llena el café. Una joven con un vestido de novia mojado entra. Todos miran. ¡Es Rachel, la amiga de la escuela de Mónica! Mónica se levanta y la abraza. ¿Qué pasó? Pregunta. Rachel suspira. No me casé. Huí. No lo amo. Mónica siente pena por ella. Quédate conmigo, dice Mónica. Rachel sonríe y le agradece. Chandler y Joey deciden ayudar a Ross. Pasan el tiempo construyendo sillas y una mesa para la casa de Ross. Es divertido porque cometen errores. La mesa se ve extraña. Mónica tiene una cena con un hombre llamado Paul. Paul le cuenta una triste historia sobre su pasado. Mónica siente lástima por él, pero luego descubre que Paul no estaba diciendo la verdad. ¡Él miente para tener citas! Le dice una compañera de trabajo a Mónica. Mónica no está contenta con Paul. Rachel se siente perdida en la gran ciudad. Intenta encontrar trabajo, pero es difícil. Mira sus tarjetas de crédito y compra botas nuevas. Pero ella sabe que debe cambiar. Con la ayuda de Mónica, Rachel dice, ¡Seré fuerte! Corta sus tarjetas de crédito. Todos aplauden. Ross y Rachel hablan de madrugada. Ross es tímido. Me gustabas en la escuela. Admite él. Rachel se ve sorprendida. Lo recuerdo. Susurra ella. Ross sonríe. ¿Podemos salir alguna vez? Pregunta Ross. Rachel asiente. Sí. Al día siguiente, todos se ven en Central Park. Rachel lleva un nuevo uniforme. Es la nueva camarera. Todos piden café y ríen juntos. La vida en Nueva York es mejor con amigos. A continuación, let's watch the scene where Rachel shows up in a wet wedding dress while you learn more awesome Spanish.